Bueno, pues la valoro muy tardía, ya que una cosa también está, la moral y la ética, y hace tiempo ya que cuando se planteó este tema, pues lo tenía que haber dimitido. Y no esperar a tanta presión y a celebrarlo con una fiesta, que yo creo que eso, pues sinceramente, ha sido un insulto a toda la ciudadanía, lo que contó compromiso el sábado pasado. Lo tenía que haber hecho antes porque estaba afectando a todo el mundo y más que nada porque con los niños y la infancia no se juega y luego se está encima defendiendo la igualdad de la mujer, los abusos, las violaciones, etcétera, pues oye, no era digna de ser consellera y ella tenía que haber dado el paso antes, haber dado que probar. ¿Esta situación estaba afectando a la gestión propia de la consellería, es decir, a la relación con Alicante y esto? Hombre, la relación con Alicante, desde el Botani, tanto en Educación como en Acción Social, yo he intentado siempre tener con ellos buena relación, con la educación ha sido imposible y con ellos, pues la verdad es que hemos trabajado al inicio, pero sí que verdaderamente estaban más en unos temas internos de partido que en atender la propia consellería. De hecho, hay muchos atascos en Renta Valenciana, en Dependencia y en muchos temas y se tenía que solventar y trabajar con ellos. Entonces sí que ha afectado porque se ha alargado demasiado y tenía que haber tomado la decisión muchísimo antes, no esperar a que la aprieten del todo para dimitir. ¿Qué esperas y qué le pides a la persona que vaya a ocupar esta consellería? Bueno, pues espero que realmente trabaje, que se centren los temas que se tienen que centrar y bueno, y no ir buscando el sillón político, porque yo me temo que ahora el que vaya a entrar lo que van a buscar es visibilización, como hemos visto hoy en la ciudad de Alicante, que han venido a visibilizarse todo a compromiso y yo espero que por lo menos trabajen, pero me temo que lo que van a hacer es campaña a lectores, ese es el problema, como está ocurriendo en Educación. La última, ¿qué le vas a poner encima de la mesa al consellero o consellera? Consellero o consellera, bueno, pues al de Educación, ayer dejó plantadas las confederaciones de padres, no los atendió después de ir a Valencia y la educación brilló por su ausencia y se tuvieron que volver después de ir a Valencia y bueno, pues en Educación solo pedimos sensatez y fuera la ideología de las aulas y en Acción Social por lo que pido es que podamos trabajar mucho mejor, que se dediquen realmente a la programación, o sea, que se dediquen a trabajar y no hacer políticas, el hacer políticas con la sociedad o con la educación, eso al final lo que más lo sufren son las personas necesitadas y el riesgo de exclusión y en el otro caso educación los niños y las niñas.